¡Suscríbete! 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 que ni el arco que haiga más fuerte puede emborrazarme a mí que ni el arco que haiga más fuerte y estoy tan loco por ti que cuando a mí me ve la gente y hasta se asusta de mí y 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 ¡Aplausos! 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 ¡La rodeaba! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Que en una madre se moría! ¡Ja! ¡Bonito! ¡Su niño sí cantito! ¡La rodeaba! ¡Y el vasito le decía! ¡Y mírame en tu familia la cara y no te muera tu familia ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!